El Departamento de Estado sancionó a cinco capitanes iraníes encargados del envío de gasolina desde Irán hacia Venezuela. Además, reiteraron que Estados Unidos continúa respaldando al gobierno interino que preside Juan Guaidó. Orián Brito nos amplía al respecto. Adelante. Hola, buenas noches. El secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que en Venezuela es necesaria una transición pacífica que conduzca a elecciones libres y democráticas en un corto plazo. El secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó esta tarde el apoyo que el régimen iraní le brinda al gobernante venezolano Nicolás Maduro tras el envío de cinco buques con combustible para enfrentar la escasez que se acentuó en los últimos meses en el país Sudamérica. El régimen de Maduro también ha administrado mal los abundantes recursos naturales de Venezuela. Hasta el punto de que un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo deba importar gasolina de Irán. Hoy, Estados Unidos está sancionando a cinco capitanes de barcos iraníes que entregaron alrededor de un millón y medio de barriles de gasolina iraní a Venezuela en apoyo al ilegítimo régimen de Maduro. Pompeo explicó el alcance de estas sanciones contra los capitanes iraníes que iban a bordo de los buques Clavel, Petunia, Fortune, Forest y Faxon. Los activos de estos capitanes serán bloqueados y no podrán operar en aguas estadounidenses. Los marinos que hacen negocios con Irán y Venezuela enfrentarán consecuencias de los Estados Unidos y América. Pompeo condenó el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el régimen de Maduro y precisó que Venezuela merece una transición que permita elecciones libres y democráticas en el menor plazo posible. Además reiteró la posición de Estados Unidos sobre la crisis venezolana. Continuaremos apoyando a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó en su búsqueda por recuperar la democracia. Para el abogado y profesor de Derecho Internacional Adolfo Salgueiro, el mensaje de Pompeo es clave para despejar los rumores sobre la política estadounidense sobre Venezuela. Vienen a dar una aclaratoria a una confusión que se presentó en estos días cuando el presidente Trump en una entrevista con un medio dijo que eventualmente se reuniría con Maduro y después hubo que arreglar la cosa diciendo que sería solamente para gestionar su salida. Hoy el Departamento de Estado además publicó un informe sobre la situación del terrorismo en el mundo, en el que Cuba y Venezuela figuran como países que no contribuyen en la lucha contra el terrorismo y por el contrario lo albergan. En ese sentido, Salgueiro cree que Estados Unidos debe monitorear la incursión del régimen iraní y de células terroristas en el país sudamericano. Se están produciendo hechos en Venezuela que pudieran llegar a ponerla en esa situación. Por ejemplo, si es cierto y se confirma que Hezbollah está entrenando unidades, etc., allí en Venezuela, pudiera ser. Por otro lado, hoy el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, se reunió en Moscú con el canciller Saikey Larov. Allí le reiteró el agradecimiento por el apoyo que Rusia le está brindando también al régimen de Nicolás Maduro para enfrentar las sanciones de Estados Unidos y otros países. Para América Noticias les informó Orián Brito.